Con uno estamos con el doctor Carlos Elizondo Mayer Serra, por supuesto analista político y conocedor de estos temas. Carlos, ¿cómo estás? Buenas noches. Pepe, buenas noches. ¿Cómo estás? Carlos, vamos viendo. La pregunta te la vuelvo a repetir. ¿Hace bien México en observar cabalmente, puntualmente, con precisión los principios de política exterior plasmados en el artículo 89 de la Constitución? Los que hablan de autodeterminación de los pueblos, solución pacífica de las controversias, respeto a los derechos humanos, la no intervención, que son básicamente los principios de la doctrina Estrada que data de hace muchos años. Mira, por supuesto que el presidente tiene que respetar la Constitución. En ese sentido, ¿tiene justificado? No, la pregunta es si esta interpretación de la Constitución es la correcta. Yo no sé qué habríamos pensado los mexicanos si en 1973 el gobierno mexicano, una vez que Pinochet está claramente en el poder después de un terrible golpe de Estado, pues como todos los países lo reconocieron, ya era el presidente legal de Chile, pues no intervenimos en los asuntos de Chile, no respetamos la soberanía chilena. La autodeterminación. Hombre, vamos a ver un caso más claro, Somoza. Pues cortamos relaciones con Somoza cuando venía un movimiento exitoso, guerrillero, que México había apoyado. Entonces, por supuesto, cada caso es distinto. Pero Pepe, Nicolás Maduro es un presidente que convoca unas elecciones legislativas como marca la Constitución, pierde con el 56% del voto, o sea, más votos de los que obtuvo López Obrador. Y como no le gusta la Cámara, le empieza a disolver y va buscando mecanismos para quitarle el poder, crear una nueva Cámara, no hacerle caso, hacer una elección absolutamente sin contrapesos, todo el control del proceso electoral en sus manos. Es decir, hoy Maduro no es un gobernante que pueda reclamar ser democrático. Y ha mantenido en el poder reprimiendo a la gente. Hay una serie de líderes políticos que tú has narrado muy bien en tus diversos programas. En la cárcel, ha habido muertos. Entonces, por eso la comunidad internacional, liderada no solo por Estados Unidos, sino por varios países de América Latina, el grupo de Lima que México llegó a ser parte muy importante, salvo México, ha reconocido a este nuevo presidente, que uno puede alegar con razón, Pepe, que en ausencia del marco constitucional, por la llegada de un presidente que no tuvo una elección legítima, pues entra el presidente de la Asamblea, como lo marca la propia Constitución venezolana. ¿Qué tanto valor tiene el apoyo que están brindando países como los que mostramos ahora en pantalla? Estamos diciendo Estados Unidos, Canadá, Dinamarca, Paraguay, Brasil, Colombia, Perú, Ecuador, Chile, Argentina, Guatemala, Costa Rica, Panamá, Honduras, Georgia, El Salvador, Albania. Unos más y otros menos. Canadá es un país muy cuidadoso en sus relaciones diplomáticas, es un país muy claramente democrático, que ha sido consistente en defender aquellos gobiernos democráticos y criticar a los que no. Y vea la otra lista que tienes ahora, Pepe. Bolivia, Rusia, Cuba, Turquía, Nicaragua, China, Irán y Siria están apoyando al régimen de Maduro. Los chinos porque los chinos tienen deudas y negocios. Mira, yo aquí hay, como decías tú en la introducción, Pepe, aquí se está prefigurando un conflicto internacional muy potente. Porque Estados Unidos, durante todo este periodo, cuando las elecciones fueran claras, ganaba a Chávez, le podía gustar o no, pero dejó que gobernara a Chávez, le compra petróleo, le vende aditivos para que lo puedan procesar, etc. Pero desde la llegada de Nicolás Maduro, y sobre todo después de esta elección presidencial del año pasado, en condiciones realmente no democráticas, pues ha habido una presión que, por supuesto, está asociada con una preocupación geopolítica. ¿Quiénes son los dos grandes apoyos de dinero y políticos de Nicolás Maduro? Como comentabas, Vladimir Putin y China, quienes han prestado a Maduro en condiciones muy duras, pero son los únicos que le prestan. Y claramente para Putin, perder este aliado en el hemisferio occidental no le hace ninguna gracia. Recordarás que cuando tomó posesión Andrés Manuel López Obrador como presidente de la República, uno de los invitados, además de muchos más, fue precisamente Nicolás Maduro. Y terminando prácticamente de haber estado en México, él visitó a Vladimir Putin. A esa visita, a ese encuentro de diciembre pasado, corresponde esta fotografía que tenemos en pantalla. Toda la cordialidad, todo el apoyo de Rusia a Maduro. Ahora bien, se está dando una confrontación entre Estados Unidos, se puede dar una confrontación grave entre Estados Unidos, es decir, Donald Trump y Vladimir Putin, que es muy vivo, vivo, vivo. Xi Jinping, el presidente de China, va a intervenir en esto, ¿qué posición va a guardar? ¿Por qué son los que importan? Los demás somos países, o son países con parsa, de uno o de otro. No, yo creo que Brasil y Colombia tienen intereses propios, Pepe. Colombia está recibiendo millones de refugiados de Venezuela que huyen. ¿Sabes cuál es el cálculo para la inflación de este año en Venezuela? Dos millones por ciento. Veinte millones por ciento. No lo podemos ni entender. Es decir, si México, con un crecimiento mediocre, la gente estaba enojada y votó por López, es obvio que si la gente que está muriendo de hambre, la economía tiene la mitad de lo que tenía en el pico, que no tienen las condiciones mínimas de sobrevivencia, si hubiera una elección democrática, perderíamos. Y los vecinos de Venezuela tienen una preocupación real de crisis en sus fronteras. Y de hecho, creo que por donde podríamos ver fricciones y complicaciones militares es con estos dos vecinos que tienen ejércitos poderosos, Colombia y Brasil. Ahora, que Estados Unidos vaya a invadir o no, se ve complicado. Trump ha dicho más de una vez que no le gusta ser el policía del mundo, aunque a Maduro le gusta decir que sí lo es. Ha tenido incluso este gesto de decir me voy de Siria, me quiero ir a Afganistán. No creo que sea tan evidente que vaya a haber un pleito por ese lado, pero sí hay una disputa internacional respecto a quién es el presidente legítimo. Nos recuerda aquellos debates del 2006 cuando también teníamos un presidente legítimo y un presidente en funciones, cuando el presidente legítimo por supuesto era López Obrador, él mismo se había instaurado como tal. Entonces, pues requieren los gobiernos, ha sido parte central de nuestra historia, que te reconozcan los otros gobiernos. Y Europa, Europa que vendría siendo, no, 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 exagero, vamos, Europa del Este, patio trasero de Rusia, Venezuela, patio trasero de Estados Unidos. No, ahorita no es patio trasero, ahorita es un aliado de... No, no, Europa en general no, es un aliado. Es un aliado a través de la OTAN del occidente. Y de la Unión Europea. La Unión Europea no ha tomado una posición tan dura como la de los países que apoyan a Estados Unidos, pero ciertamente venía de un proceso muy crítico respecto al gobierno de Maduro. Habían ido separándose, participando en sanciones, apoyando desde lejos al Grupo de Lima. Los europeos vieron muy de cerca por parte de la presencia española del expresidente Zapatero este largo proceso de negociación que se dio hace dos años, donde Maduro simplemente ganó tiempo y acabó imponiendo sus condiciones en el último proceso electoral. Entonces creo que Europa no se quiere alinear con Estados Unidos, pero yo creo que en función de cómo vaya decantándose este proceso, donde como bien lo narrabas tú, pues ayer vimos millones de venezolanos a favor del presidente provisional y unos cuantos chavistas saliendo a la calle a defender al presidente en función. Entonces tenemos una verdadera ruptura del orden político. Pero mientras esté el ejército con su armamento detrás de Nicolás Maduro, sosteniéndolo, como lo ha dicho el ministro de Defensa, a morir, pues va a ser difícil la oposición, por multiplicada que sea, por fuerte que pueda ser ante el mundo, no va a poder hacer nada. Salvo que hubiera una presión de los ejércitos vecinos. Pero es cierto, el ejército es el que ha sostenido al gobierno de Chávez y Maduro desde hace ya muchos años y ese ejército tardó 24 horas, Pepe, en decidir si quería apoyar Maduro. Y los ejércitos lo hemos visto en la historia, Pepe, un día apoyan y cuando ven que ya no vale la pena, dejan de apoyar. Muchas gracias, Carlos, como siempre. Gracias a ti, Pepe. Gracias, el doctor Carlos Elizondo Mayer Serra con uno.